¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de The Secret of Monkey Island, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Y me temo, bueno, no es nada malo, que hoy puede ser principalmente un capítulo de batalla. Pero bueno, es batalla Monkey Island. A todos los debe de gustar. El que está aquí es porque le gusta este tipo de batalla, si no, ya me diréis qué hacéis aquí. Se trata de toparnos con los piratillas, porque a lo tonto a lo tonto estamos haciendo el entrenamiento necesario para derrotar a la maestra de la espada en un duelo a muerte. Pirata feo. ¡No! ¿Por qué te vas al cruce? Vete al pirata... este. Podrido y sucio pirata. Es que hay demasiado, se me van, se me escapan. Pirata sanguinario. ¿Y si dejas de meterte en los sitios y directamente pinchas en los piratas? ¡Ajá! ¡Quítate del medio o te rajo con mi espada! Bueno, fuera de cámara me habéis dicho... Bueno, fuera de cámara. Es obvio que fuera de cámara, si no, vosotros seréis testigos de esa conversación. Bueno, pero me habéis dicho que tome buena nota de cómo van este tipo de batalla de insultos, porque no son insultos aleatorios. Luego vamos a necesitar... toda la información que se note ahora. Así que... vamos a primero desafiarle. Me llamo Gaibra, si ha llegado tu hora. Llevarás mi espada como si fueras un... ¡Ah, bueno! ¿Empiezo yo? Mi pañuelo limpiará tu sangre una vez tuve un perro más listo que tú. Vamos a empezar por ahí. Una vez tuve un perro más listo que tú. Te habrá enseñado todo lo que sabes. ¡Claca, claca, claca! Vale, hemos empezado por... Bueno, llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno. Primero deberías dejar de usarla como un plumero. ¡Zasca, zasca, zasca! ¡Click! Mi pañuelo limpiará tu sangre. ¡Mira cómo tiemblo! ¡Zasca, zasca! ¡Click, click, click, click! ¿Lo echas como un ganadero? Es que entonces me va a responder lo de la vaca. Pero bueno, tú toma nota de todas sus respuestas. A lo de... Mi pañuelo limpiará tu sangre. Él ha dicho, mira cómo tiemblo. He oído que eres un soplón despreciable. Y el pirata responde así. ¿Qué otra cosa era? ¿Qué otra cosa era a lo de pañuelo sangre? El pirata ha respondido, mira cómo tiemblo. Lo siento, lo siento si esto no hay que hacerlo, pero yo lo hago. ¡Qué buena noche hace! ¡Ah, no! No, quería pinchar en el desafío. Quería pinchar en el desafío. Oh, hoy tengo compañía ahí detrás. Qué majo. Pirata sanguinario, tío. Venga. Ahí. Oye, espero que sea importante, porque si no... Ha llegado tu hora. Me llamo Kybra Stripcoat. Ha llegado tu hora. Lo del pincho moruno. Bueno, lo voy a apuntar, aunque sea ya me lo sé. Pincho moruno. Plumero. Perro más listo que tú. Ay, ¿qué era? ¿Qué me respondía a eso? ¿Y lo de soplón despreciable? Bueno, no hay palabras para describir lo asqueroso que eres. Y eso conlleva... Sí que las hay, solo que nunca las has aprendido. Nunca aprendido. Vale. Primero deberías dejar... Te habrá enseñado todo lo que sabes. Sí, lo del perro. Te habrá enseñado todo lo que sabes. Eso, respuesta, tuve un perro más listo que tú. Perro listo. Enseñado. Llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno. Luchas como un ganadero. ¡Qué feo eres! ¡Vaya idiota! ¡Qué feo eres! ¿Qué pasa? ¿Acabas de salir de las clases de Escrima? Feo. ¿Clases de Escrima? No es muy... No sé, no tiene mucho que ver con el insulto que le he hecho. Me ha dicho algo y me lo he perdido. Me ha dicho algo y no lo he entendido. Y no lo he leído, perdón. Dije que no hay palabras para describir lo asqueroso que eres. Entonces, sí que las hay, solo que nunca las has aprendido. ¡Quiero ganar por una vez una batalla de estas! ¡Vaya idiota! ¡Vaya idiota! ¡Vaya insulto de aprendiz! Bueno, bueno, ya tenemos una lista apañada. Vamos con otro. Gaibras, piratas sanguinarios. Perdona, si le he dado aquí... No, se me ha ido, se me ha ido. Vale, salen de aquí. ¿De dónde salen? ¡Eh! Pero, ¿por qué te mates en el cruce? De verdad que me está tocando la moral el juego. Pira todo el mal al oriente. Deja de meterte en el cruce. ¡Deja de meterte en el cruce, Dios! Hoy no era día para jugar. Vete aquí. No, pero sí que eso soy yo. ¡Ja! ¿Qué quieres, canalla de las cruces? ¡No acas! Me llamo Gaibras Tripwub. Ha llegado tu hora. Llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno. Una vez tuve un perro más listo que tú. Es que voy a ver si hay nuevos insultos. ¿Y te crees que eres un pirata? ¿Y te crees que eres un pirata? Ah, eso me responde lo mismo que a lo de feo. Vale, vale, vale. ¡Me das ganas de vomitar! ¿Qué apropiado? Tú peleas como una vaca. Yo soy con la tu pegamento, ¿no? Ahora he enseñado todo lo que sabes. ¿Así? Mira como tiemblo. Me rindo, tú ganas. ¿Ah, sí? Obtuve esta cicatriz en mi cara en una lucha a muerte. Mira como tiemblo. Sí, va a ser esa, ¿eh? El mira como tiemblo. Porque se me ha puesto farruco. Mira como tiemblo. Me rindo. Gai Brass. Pirata feo. Pirata maloliente. Cuando no quería encontrarme con ellos, me los encontraba. A todas horas. Y ahora que quiero simplemente que se produzca una batalla de estas... Parar a un pirata podría dañar seriamente tu salud. Me llamo Gai Brass Threepwood. Ha llegado tu hora. ¡Ah, mira! Lo que le van diciendo. Los piratas lo conservan sus recuerdos. ¡Qué majo! Me das ganas de vomitar. ¿Así? ¡Ah, mira! Pues si era lo de así lo que hay que responderle. Es lo que dijo con el anterior. Obtuve esta cicatriz en mi cara en una lucha a muerte. ¡Ah! Yo soy cola tu pegamento. Bien, bien, bien. Bien. No hay palabras para describir lo asqueroso que eres. Vaya idiota. ¿Y te crees que eres un pirata? Me rindo. Tú ganas. Llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno. Ah, pero ahora me responde a todo. Yo soy cola tu pegamento. ¿En serio? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡En serio! ¡He ganado una batalla! ¿En serio? Ya estaré lista para... Ah, esto. ¿Qué quieres? ¡Que no llave las cloacas! Me llamo Gai Brashribut. Ha llegado tu hora. Llevarás mi espada. ¡Ja, ja! He oído que eres un soplón. Llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno. ¡Ah, sí! ¡Ah, que le estoy ganando! ¡En serio! Mi pañuelo limpiará tu sangre. ¡Ah! Ya has obtenido todo ese trabajo de barrendero. ¡Ah! Limpiar barrendero. Bien, bien, bien. Tienes los modales de un mendigo. Bien, bien. Limpiar barrendero. Mendigo. Ah, ya has obtenido su trabajo de barrendero. Te habré enseñado todo lo que sabes. Yo soy cola, tu pegamento. Yo soy cola, tu pegamento. Venga, Gai Brash. La gente cae a mis pies al verme llegar. Mira cómo tiemblo. Mira cómo tiemblo. Opa. Me ganó. ¿Dónde ha ido mi espada? Eso digo yo, Gai Brash. Creíamos que estábamos preparados, pero no. Vete, vete, vete. ¡Ja, ja! ¡Qué chate del miedo! Yo te rajo con mi espada. Sí, soy un pirata inglés. Me llamo Gai Brash. Ha llegado tu hora. ¿Por qué a uno le he ganado y a otro no? Ya me estoy rayando, ¿eh? La gente cae a mis pies al verme llegar. ¡Oh, mimo, está en moda adorable. No, en serio. En serio, ¿cómo se puede ser tan lindo? No sé si el hombre me ha dicho algo. Me he distraído. He oído que eres un soplón. Vamos a decirle que tienes los modales de un mendigo. Tienes los modales de un mendigo. Yo soy cola, tu pegamento. Yo soy cola, tu pegamento. ¿Qué cosa no...? ¿De qué...? No hay palabras para describir lo asqueroso que eres. Vaya idiota. No hay palabras para describir lo asqueroso que eres. Yo soy cola, tu pegamento. Vale, el inglés, el pirata inglés es al que le gano siempre. ¿Qué tío? Eres tan bueno que podrías luchar con la maestra de la espada. Pues vamos a ver si es verdad. Maestra de la espada. Ya va. Automáticamente se ha venido con otro. Me llamo Gai Brash Tripgood. Ha llegado tu hora. Llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno. No, pero a esta no le gano, ¿eh? ¡Ah, sí! La gente cae a mis pies al verme llegar. Yo soy cola, tu pegamento. Sí. Vamos a ver. Tienes los modales de un mendigo. Y además, es que viene a cuento, ¿eh? Quería asegurarme de que estuvieras a gusto conmigo. Vale. Modales. Mendigo. A gusto conmigo. Y ahora me ha dicho que le doy repugnancia y vamos a ver si se le puede decir. No, no está lo que yo quería decirle. Ah, espera. Quería asegurarme de que estuvieras a gusto conmigo. Me das ganas de vomitar. Yo soy cola, tu pegamento. Sí, le voy a decir eso. Yo soy cola, tu pegamento. Bueno, o el así. Así. Me va a ganar. Pienso demasiado. Que ese es el problema. Debería ir más a saco. Nadie me ha sacado... Ah, perdón, perdón. Ya me voy. Que nadie le ha sacado sangre jamás. Pues mi pañuelo... Con mi pañuelo... No sé qué, no sé cuánto de sangre. Ah, no puedo. Mira cómo tiemblo. Me va a ganar. Sí, me lo he merecido. Me rindo, tú ganas. Pero bueno, vámonos a la maestra de la espada. Circo no. Puente tampoco. La maestra de la espada era aquí. Bueno, y si no estoy preparado, pues nada. Ya me mandará a seguir batallando. Maestra de la espada. ¿Te atreves a venir a la maestra de la espada con...? Ah, eres tú otra vez. Me llamo Guybrush Thripgood. Prepárate para morir. Nada como ser honesto. Puedo ver por esa expresión tan sarcástica que ha sido entrenado a fondo por el Capitán Smirk. Acabemos con esto. ¡Bien! Ahora entiendo lo que significan basura y estupidez. Barrendero. Ah, ¿ya has obtenido ese trabajo de barrendero? Sí, venía a cuento, creo yo, ¿eh? Ya no hay técnicas que te puedan salvar. Yo le diría a Elmira como tiemblo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Mira como tiemblo. ¡Fasca, fasca! Si tu hermano es como tú, mejor casarse con un cerdo. Eh... Así. Lo de los modales. ¿Puedo decirle que no tiene modales? No. Te habré enseñado todo lo que saben, ¿no? Que apropiado tu peleas como una vaca. Pero qué hermano. Sí que las hay. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Hoy te tengo preparada una larga y dura lección. Yo soy cola tu pegamento. ¿Podría repetirlo? Es que... Quiero asegurarme. Primero deberías dejar. Es que creo que necesito más frases. Necesitaría más frases con esta mujer. Eh... Yo soy cola tu pegamento. Respuesta estándar. Que no significa nada, pero siempre viene bien. Veo gente como tú arrastrándose por el suelo de los bares. Eh... Es que me está insultando todo el tiempo. No... No hay mucho que responderle a eso. Simplemente... El así... Yo soy cola tu pegamento. Otra vez, sí. Hay piratas que me respondían dos veces lo mismo. Yo soy cola tu pegamento. ¿Qué es que...? Mmm... Mmm... Espero que te haya dado una lección. Ahora lárgate. Me ha caído mal. Me ha caído mal. Es que... ¡Ah! Segundo intento de... Batalla con la maestra. Aunque me da a mí que... Vamos a necesitar otra más. A la tercera irá la vencida. Hemos aprendido nuevos insultos. Como... Y yo tengo un saludo para ti. ¿Te enteras? Eso era respuesta a... Eh... ¿Ha llegado tu hora? Palurdo de ocho patas. No sé muy bien a qué viene la respuesta. Pero... Nuevo insulto aprendido. Eh... A ver, ¿qué más? A lo de... Eres basura. He intentado porque... Los insultos que me dice la maestra de la espada... También se quedan como insultos aprendidos por Gaibras. Pero si los intentas usar con los piratas... Te dice... ¡Eso no vale! Estás usando insultos de la maestra de la espada. Puede que al finalizar el episodio os ponga uno de esos momentitos. Pero bueno, no te repercute. Te deja seguir batallando. Y a veces hasta le ganas y todo. Eh... Tan rápido corres... También es otra respuesta. Lo de tocarte la nariz es otra. Bueno, me acaba de decir que... Basura y estupidez... Bla, bla, bla. ¿Ah, sí? Eres como un dolor en la parte baja de la espalda. ¿Soy como un dolor en la parte baja de la espada? Pues vamos a decirle... Quería asegurarme de que estuvieras a gusto conmigo. Quería asegurarme de que estuvieras a gusto conmigo. Lo de a gusto conmigo era respuesta a... Modales, mendigo. Mi lengua es más hábil que cualquier espada. ¿Le digo que la usa como un plumero? Sí. Primero deberías dejar de usarla como un plumero. Derrota. Mis enemigos más sabios corren al verme llegar. Mis enemigos corren al verme llegar. Vamos a ver qué se le puede decir. Podría repetirlo. Yo soy con la tu pegamento. ¿Qué pena que nadie haya oído hablar de ti? No. Eso es una respuesta... He oído que eres un ser despreciable. ¿Tan rápido corres? Vamos a decirle yo soy con la tu pegamento. Aunque con la maestra de la espada creo que no... No debería decirle yo soy con la tu pegamento. Así que... Mira como tiemblo. Ordeñaré hasta la última gota de sangre de tu cuerpo. Vaca. Algo de vaca. ¿Qué apropiado? Tú peleas como una vaca. ¿Sí? Ha dicho ordeñar. Ordeñar, vaca. Mi nombre es temido en cada sucio rincón de esta isla. Mira como tiemblo. Aunque... Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti. Vamos a decirle ese. Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti. Eso le ha tenido que doler. Si tu hermano es como tú, mejor casarse con un cerdo. Me ha dicho algo de... Que está insultando mis modales. Así que le tendría que decirlo de a gusto. Saludo para ti, ¿no? Plumero, ¿no? Trabajo de barrendero. Es que aquí viene lo del hermano. Quería asegurarme de que estuvieras a gusto conmigo. Vamos a decírselo otra vez. Veo gente como tú arrastrándose por el suelo de los bares. Es que antes perdimos. Perdimos. Veo como tú... Veo gente como tú arrastrándose por el suelo de los bares. Perdón que me tomé mi tiempo, ¿eh? ¿Ah, sí? Vamos a decirle así. ¿Ah, sí? Es que Gaibras eres tonto. Vale, esta vez lo he entendido. Acabemos con esto. Nunca me verán luchar tan mal como tú lo haces. Nunca me verán. Yo soy cola tu pegamento. Yo soy cola, tu pegamento. Mi espada es famosa en todo el Caribe. Plumero. Primero deberías dejar de usarla como un plumero. Acabé mi última pelea con las manos ensangrentadas. Sangre, sangre, sangre. Sangre. Mira como tiemblo. Mira como tiemblo. Mi lengua es más hábil que cualquier espada. Mi lengua es más hábil que cualquier espada. A ver, a ver. ¿Podré repetirlo? No lo he entendido. Sí, sí. Ahí estamos insultando su lengua. ¿Podría repetirlo? No lo he entendido. Dije que mi lengua es más hábil que cualquier espada. Pues... Yo soy cola y tu pegamento. Solo he conocido a uno tan cobarde como tú. ¿Ah, sí? ¿Quién? Reunión familiar. Me alegra que asistieras a tu reunión familiar diaria. Venga, eso le he tenido que dar en todo... Venga. Mi nombre es temido en cada sucio rincón de esta isla. Podría responderle el mira como tiemblo, pero creo que no me ha salido mal antes el... Perdón, se me duele un poquito la cabeza. Qué pena me das que nadie haya oído hablar de ti. Venga, vamos a decirle el mira como tiemblo. No vamos a repetir lo de antes. Mira como tiemblo. ¡No! Me rindo, pues yo sí que me rindo. Ya en el siguiente capítulo seguimos. Hasta aquí el de hoy. Que sí, que me largo ahora, maestra de la espada. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado y... De verdad que lo siento cortar así y con este cabreo, pero... La cabeza. Muchas gracias y... Que vaya bien la cosa. Gracias. 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 Gracias.